Hola a todos, este es Jode NET, KP3 Jadio Eco, operando esta noche el NET, KP3 Víctor, estación control. Este NET se origina todos los lunes de 7 a 8 de la noche, 23 a 24 horas UTC. Tenemos todas las estaciones enlazadas en este momento, cuando digo estaciones, repetidores en la cadena, originando desde el 147-310, 88.5 El Toro, de NP3 Eco Mike, que es grande. 145.250, el mismo tono, de NP3 Charlie Bravo, desde Fajaldo. 449-200, tono 131.8, de KP3 Alfa Víctor, Corozal. 449-500, tono 100, KP4 Lima Bravo Alfa, Fajaldo. 47100, tono 131.8, KP4 Lima Bravo Alfa, desde Fajaldo, por el 440-050, tono 100, de NP3 Alfa y Bonito. 447-075, tono 100, en NP3 Alfa, Canoa. 475, tono 131.8, KP3 Alfa Víctor, Villalba. 448-900, en C4FM, de KP3 Alfa Víctor, Toa Alta. Otros enlaces por la Conferencia Boricua y Ecolin son los siguientes. Kilo Lima 4, Noviembre Eco, Jaya R, Alaska. Alfa Víctor, Jaya R, Puerto Rico. KP4 LBA, Jaya R, KP4 LBA L, Puerto Rico. Gracias a todas estas estaciones y trosti que hacen posible que esta cadena pueda difundirse en esta noche. Esta noche vamos a estar mencionando sobre actividades ya pasadas el pasado fin de semana, activaciones de playas bajo el programa Beaches on the Air, playas en el aire. Lo que sucedió por allí, también tenemos noticias sobre algunos cambios, o mejor dicho, algunos satélites nuevos que se pusieron en orden el pasado miércoles 13 de enero y su estatus, así que pendiente. Y hablaremos otros temas relacionados a la expedición de Vieques, Vieques, ¿no te he dicho? Buenas noches a todos, este es KP3 Víctor, a bordo de KP3 RadioEco, estación control del NET de radiooperadores del S, estaciones a reportarse, adelante. KP4, Víctor Papa. KP4, Kilo Bravo, sin tráfico, buenas noches. KP4, Delta, Romeo Bravo, Dani, gente, te vayan. KP4, Delta, Romeo Bravo, buenas noches para todos. Tengo lo siguiente, KP4, BP, NP4, Kilo Bravo, y KP4 Delta, Romeo Bravo, ¿alguien más? KP4, Alfa, Romeo Papa, KP4, Alfa, Romeo Papa. KP4, Alfa, Romeo Papa, ¿alguien más? KP4, Psycho Purple, ¿alguien más? KP4, persona cuando tendremos resultados a cada Tengo WP-4, Romeo, noviembre. Wiki, solamente dime si está correcto adelante. Sí, está correcto. Gracias por reportarte en el net. Más adelante, pues, estaremos dándole entrada para que salude rápidamente. Así que, gracias por hacerte presente. Este es KP-3, Víctor, estación control, QRZ. Kilo, Papa, 4 de noviembre. Tango, Víctor, sin tráfico. Stand by. Wiki, gracias por hacerte presente. Papa Ford, Julia, Lima, Zuru. Buenas noches, sin tráfico. Jorge, gracias por hacerte presente y te marqué sin tráfico. ¿Alguien más? Whisky, Papa, 4. Romeo, Judith, Oscar. Carlos, Seiva. Copiado, Carlos. Romeo, Julie, Oscar. Gracias por... ...que presente. ¿Alguien más? This is... Noviembre, Papa, 3. Mike, Julia. Noviembre, Papa, 3. Mike, Julia. Yo, señor vicepresidente. Copiado. ¿Alguien más? 4, Quebec, Bravo, India. David, Carolina. Kilo, Bravo, 3. Whisky, Lima, Víctor. Whisky, Papa, 4. Quebec, Bravo, India. Copiado, David. Por aquí tenía un... ...problemista técnico, pero... ...estamos otra vez ahí. Gracias por hacerte presente. ¿Alguien más? Kilo, Papa, 4. Golf, Lima, Oscar. Glory, Carolina. Glory, gracias por hacerte presente. KB4. Golf, Lima, Oscar. Aguimás. Está revista, estación, control del net de radio, operador del este. Kilo, Lima, 4. Noviembre, Echo. Está pariguando. Un momento. A través del sistema Echo Link. Adelante. A través del sistema de Echo Link. Ahora es el momento de reportarse al net de radio, operador del este. Este es KB3, Víctor, estación, control. Adelante. Estaciones Echo Link. Kilo, Lima, 4. Noviembre, Echo. KL, 4. Enés, Roberto, Alaska. Buenas tardes, buenas noches. Kilo, Papa, 3, Víctor, a tu abajo. Gracias por hacerte presente desde Alaska. ¿Alguien más? Kilo, 3, Víctor, a tu abajo. Kilo, 4, Delta, Carolina. Kilo, 3, Alpha, Víctor, me parece que entraste por ahí, ¿verdad, Julio? Sí, por aquí, mi hermano. Kilo, Papa, 3, Alpha, Víctor y Gerald, MP3, Víctor, también salió. Fue la otra estación que escuché, pero como que ya está en el listado. Así que gracias, Julio, y gracias, Gerald, por hacerse presente. ¿Alguna otra estación a través de sistemas Echo Link? Ahora es el momento. Este KB3, Víctor, estación, control del net, deja de operador del este. Adelante. Kilo, 3, Víctor, red intensiva, en el operador, Juan. Vamos a ver si tengo el call sign bien. Entraste con un poquito distorsionado. Kilo, bravo, 3, Whisky, Lima, Víctor. Copié bien, adelante. Es correcto, es correcto. Sí, operador de Reden, Pensilvania. La Kilo, bravo, 3, Whisky, Lima, Víctor. Y gracias por hacerte presente desde Pensilvania. Silvania, este, ¿alguna otra estación a través de Echo Link, KB3, Víctor? Whisky 4, Papa Sierra Echo, Julio, en Virginia, a través del reflejo de Guayasaf. Whisky 4, Papa Sierra Echo, gracias por hacerte presente. ¿En qué estado te encuentras? Adelante. En el estado de Virginia. Virginia, gracias por hacerte presente. ¿Alguien más a través del sistema Echo Link? Control, buenas noches. José de la Florida, repíteme tu indicativo nuevamente, José, adelante. Claro que sí, control. Kilo, chaly, dos, fostro, alfa, papa. Que sí, tú, fostro, alfa, papa. Buenas noches. Dijiste, kilo, chaly, dos, fostro, alfa, papa. Eso es correcto, control, eso es correcto. Que sí, tú, fostro, alfa, papa. Estoy, ok. Estoy por aquí recibiendo alguito. Ok, gracias, José, gracias por hacerte presente. Estoy ahora mismo en el repetidor NP3 Echo Mike como ID. NP3 Echo Mike es el ID de este repetidor. Tiene un problemita con el ID, así que estoy identificándolo. Gracias, José, por hacerte presente. ¿Alguien más? Este es KP3 Pistol, estación control del NET de radio operadores del NET. November, papa, 4 Delta, Carolina. NP4 Delta, Emanuel, en Carolina. Gracias por hacerte presente. ¿Alguien más? KP4, chaly, Romeo, Guayama. Tienes que repetir, este, no te copie. Estaba un poquito distorsionado, repíteme. KP4, chaly, Romeo, Guayama. Lo único que escucho es Guayama. No sé si dice Kilo Charlie 2 o algo así. Guayama, este, alguien que haya copiado, que me pueda repetir. Kilo, papa, 4 Charlie, Romeo. 4 Charlie, Romeo. Entraron dos a la vez y no copia ninguno. Este, la estación original, adelante nuevamente. El dice Kilo, papa, 4 Charlie, radio. Hello, hello, mostrar. Usted va a volver. Usted va a volver. La actividad que se estuvieron efectuando el pasado fin de semana y actividades de la semana pasada, actividades satelitales y actividades desde la playa, que estuviéramos en varias naciones o países en activaciones de playa. Se conoce como Beaches on the air, playas en el aire. Estuvimos en la, lo que se llamó como el Junte 2, mega activaciones de playa, donde había 17 playas registradas y un total de 26 operadores, este, como activadores de playa en ese fin de semana, para ser exacto, el sábado. ¿Qué es lo que se llama Beaches? Estuve en Puerto Rico. Estuvimos en el aire. Le damos las gracias a todas aquellas estaciones que estuvieron presentes, estuvieron participando al mismo. Escuché mucha participación de parte de las estaciones locales. Estuve en la playa San Miguel, en Luquillo, un poquito dificultosa la cajetera o el camino para llegar allá, pero estuvimos ahí cinco horas, así que tuvimos que retirarnos porque empezó un aguacero bastante fuerte, estábamos debajo de un palo de uva a la orilla de la playa. Pues, los que están inscritos a las redes sociales han visto ya el video sobre esa activación, y muchos videos de los demás compañeros que tuvieron durante la activación de playas en el aire, Beaches on the Air. Beaches on the Air es algo que surgió de Eco Bravo 1, Charlie Wiki, y otro colega español. Ambos tenían regiones a cargo del programa Summit on the Air, SOTA, y estos dos radioaficionados tenían competencia de subir a las montañas. En forma de broma, estuvieron, dijeron a nosotros lo que nos hace falta es un bota. Me preguntó, este, este, ¿qué significaba? Y él le dio Beaches on the Air, playas en el aire. Él subió la idea del programa de Beaches on the Air, que se origina desde España, o fue creado en España, por el señor Diego Valera. Y el mismo, este, como le dije, se mencionó en el 2013, hasta diciembre 15 del 2015, que se hizo la primera activación bajo el programa de Beaches on the Air. Así que, este es KP3 Vito Estación Control, también identificando el repetidor NP3 Eco Mike. De los muchos eventos que existen, fuera de las cuatro paredes, S1, así que, si usted no puede subirla a una montaña, si puede llegar a la playa, pues, usted puede hacer un Beaches on the Air. Ahí, ¿verdad? Tiene que entrar a Beaches on the Air.com para que pueda leer las reglas sobre el particular. Yo sé todas las reglas, pero a veces no tenemos el tiempo para poderlas discutir, pero están ahí, claras en el web de, en el website de Beaches on the Air.com. Tuvió contacto con estaciones de la hermana República Dominicana, obviamente, aprovechamos una ventana en la banda de 40 metros, de hora, hora y media, y pudimos contactar el 70, el 80% de las estaciones de la República Dominicana, y así, pues, también tuvimos la oportunidad de contactar a Panamá. No tuvimos la suerte de contactar a Venezuela, porque la propagación, pues, cuando la estación llegó a su punto, ya la propagación en 40 se había ido. Pues, estamos privilegiados de que las playas no quedan cerca, pero hay playas que están a una o dos, tres horas de distancia de los de mis compañeros, y, pues, a veces, pues, llegamos un poquito más tarde por cosas del destino, ¿verdad? Mucho tráfico, la distancia, etcétera, etcétera, va a ser parte de... Entrevisto, estación control del NET de Jadio Operadores de... Así que pudimos, este, hacer ese evento, y vamos a hacer otro de ellos, muy pronto, donde vamos a incluir muchos más países. Así que, un dato curioso fue que, recuerden que ese mismo día, hubo la erupción del volcán submarino desde la isla de Tonga, en el Pacífico. Poco que, de las siete o ocho estaciones que estaban registradas de Chile, fueron retiradas de las orillas de la playa, debido al tsunami. Y las autoridades pertinentes se movieron a todas las estaciones que ya tenían todos sus equipos listos para estar en el evento, y tuvieron que moverse del lugar, irse del lugar. Solamente se mantuvo una, una sola estación en el aire, luego de haberse relocalizado. Así que, esas son cosas que pueden ocurrir, y hablando de volcanes submarinos. Nosotros tenemos un volcán submarino en el Caribe, que está cerca de la isla de Balbado. Así que, usted imagínese que esa onda es falsiva, cuando hizo erupción, debajo del agua, ese volcán, obviamente, y sus cenizas llegaron hasta la biosfera. Y, bueno, olas de dos pies llegaron hacia las costas del oeste de la Nación Norteamericana y Centro y Suramérica. Un poco más pequeña, obviamente, por la distancia. Nosotros tenemos uno bien cerca, que si ese hace erupción, créame que las jaulas van a ser mucho más grandes. Así que, esté preparado para cualquier cosa que pueda ocurrir. Esca, P3 Pistole, Estación Control del Néz de Radiooperadores del Este, identificando al repetidor también, NP3 Ecomite. Dentro de esas activaciones, pues, surgió esta situación y las estaciones de Chile, menos una estación de Chile, tuvo que retirar, o sea, se retiraron todas menos una estación de Chile. Y ella salió un poquito más tarde, por tener que relocalizarse hacia otro lugar. Se escucharon las estaciones de Panamá y de Venezuela también. Yo no tuve la suerte, así que... Que cumplió lo que teníamos, que era ese evento. Y agradecemos a todas las estaciones que se hicieron presentes, que nos contestaron a todos acá. Así que, fuera de las cuatro paredes, ese es un evento que usted puede también disfrutar. Muchas cositas por ahí. Summit on the Air, que son cumbres en el aire. Summit on the Air. Tenemos 95 montañas de Puerto Rico. Si a usted le gusta hacer hiking, ahí puede ir. Y hacer también eventos de radio. Estos son los parques nacionales. Parks on the Air, POTA. También tenemos unos cuantos, más de 50. Así que es cuestión de escoger el que usted desee y dirigirse allá y también disfrutar. La Panamá tiene su forma de operar, entrar en las bases de datos, etcétera, etcétera. Esa información, pues, si usted quiere hacer un tipo de evento, que yo lo oriente, me puede escribir a mi email. Página de QRZ, vaya a KP3Víctor, y obtenga por ahí el email. Y si usted quiere preguntarle algo, pues, a la orden. Este es KP3Víctor, Estación Control, también identificando el repetidor NP3 Ecomike, en el net de Radio Operadores del Este. La semana pasada, el miércoles, es una misión del cohete Falcon 9, de Elon Musk, estuvieron en una misión donde pudieron poner en el espacio 105 satélites, no relacionados a los satélites de Starlink, sino que entre satélites comerciales y satélites de Javier Aficionado y otros satélites experimentales. De lo que nos interesa, por lo menos a nosotros que hacemos satélites, aquí en Puerto Rico, el delivery de los ocho satélites de Eijael, que se llaman Tebel, Tango Eco, Víctor Eco Lima, los de Eijael, son ocho satélites, que están, como diré yo, en una constelación, tanto cerca uno del otro. Se está copiando bien la telemetría, con fuerza, por lo que se entiende que sus antenas fueron desplegadas y están funcionales, solamente se está colectando la data que se requiere para que luego, pues, sea activado en modo FM, sin sustono. Y cuando estén oficialmente en el aire, obviamente les vamos a avisar y usted puede hacer disfrute de los mismos, si así lo desea. La información con referencia a la frecuencia de estos satélites está en la página de Facebook, HAMSatélite Puerto Rico, la cual, pues, yo administro HAMSatélite Puerto Rico. Así que toda la información, lujo de detalle, frecuencia de uplink y downlink, están allí. De esta manera, estuvieron al aire, o fueron puestos en órbita, mejor dicho, los EASAT, el EASAT y Hades, que son de España, estuvieron sin recibir ningún tipo de señal de ellos por varios días. Se escuchó la señal del pico en telegrafía, bastante baja, y recibieron también telemetría, y los satélites están, ambos satélites están funcionales al 100%, pero existe un problemita. Los mismos no han desplegado sus antenas, no se han extendido sus antenas, y mientras eso no suceda, no van a poder ser satélites operacionales de la manera que fueron diseñados. De cada 12 horas, esos sistemas tienen un software dentro del mismo software de la computadora, donde, de cada 12 horas, hace el intento de desplegarse. Hasta el momento no ha sido, no ha pasado, pero tienen la esperanza de que eso suceda, y se puedan utilizar una vez que estén funcionales completamente. Los satélites que les he mencionado son de carácter FM, son satélites FM, no son satélites lineales, solamente FM. Repito, estación control del NET de radiooperadores del este, vamos entonces a seguir con el listado, y luego, pues, le damos paso. Yo, a las 8, cierro. Se quede el tema como se quede, a las 8 yo termino y dejo libre la frecuencia, ya que el compromiso es de 7 a 8, y así, pues, yo lo estaré haciendo. Así que, gracias a los que se han reportado al momento, si tengo oportunidad, le doy paso para que saluden rápidamente. Así que, por ahí vamos a ver. Este es KP3V, estación control, identificando también el repetidor de NP3Ecomight, que tiene un problema con el aire. Este es el NET de radiooperadores de las estaciones a reportarse. Adelante. K-PAPA4, Oscar Baramo, Zulu, Río Grande. Rafael. 4Eco. Oscar 4, Rafa. Rafa. 4Eco. 4Eco. Oscar. Oscar. Tango. Novena. Buenas noches. Buenas noches. Tulu. Don Alberto, gracias por hacerse presente. KP4GQ. Gracias, Alberto, por hacerte presente. Hay una estación a través de Colín, que trató de entrar y no puede copiarla. Así que, todas las otras estaciones locales, a través de repetidores, por favor, permanezcan calladas en este momento y vamos a dar la entrada de estaciones de Colín. Adelante, estación de Colín. Alfa Bravo 9, Oscar Víctor, Miguelito, en Chicago. Buenas noches, don Rafael. Acá, sin tráfico en esta noche. Gracias, muchas. copiado. Copiado, Miguelito, Alfa Bravo 9, Oscar Víctor, gracias por hacerte presente. Ya te marqué por aquí, sin tráfico. Gracias, muy buena noche. ¿Algo en otra estación? Alfa 4, November X-Ray India. Oscar Víctor 4, Bravo. Colo P4, November X-Ray India. Isidro, copiado. Hay otra estación a través de Colín, que no ha podido copiarla. Por favor, stand by un momento. Sí. Estación de Colín, tráete nuevamente. Oscar Víctor 4, Bravo Alpha. 4, Bravo Alpha. 4, Bravo Alpha. Me puede poner el prefijo, que no le llevo a copiar. Por favor, sujete, apriete PTT, espere como dos o tres segundos y comience a hablar para tratar de agajar la parte de su prefijo. Así que... Chilo, Papa 4, Papa, November Papa. Solamente la 4, Bravo Alpha. 4, Bravo Alpha. Entonces, Papa, November Papa, adelante. Papa, fue Papa, November Papa. Buenas noches, saludos. No, no comentario. Saludos a todos. Whisky Papa 4, Juliet Oscar Tango Ponce. 4, Papa, Noviembre Papa. ¿Alguna otra estación que se quiera reportar? Este escape, 3 Víctor, estación control, 4 Z. Whisky Papa 4, Oscar Tango Noviembre. Buenas noches, Rafa. Bien, Whisky Papa 4, Oscar Tango Noviembre. Gracias, Manuel, por hacerte presente. Había otro doblegó contigo, la otra estación. Whisky Papa 4, Juliet Oscar Tango, desde Ponce. Whisky Papa 4, Juliet Oscar Tango, desde Ponce. Gracias por hacerte presente. ¿Alguien más? Dolope 4, Rodríguez, Buenas noches, Morano. Topiado Virgil, placer escucharte por aquí. Gracias por hacerte presente. ¿Alguien más? Tira, Whisky Papa 3, Juliet Lima, de Fajardo. Buenas noches, Juan, Dolope 4, Juliet Lima, gracias por hacerte presente. ¿Alguien más? Whisky Papa 3, Echo Fox, Pro, sin tráfico. Buenas noches. Llego, Eddie, gracias por hacerte presente. Te marqué por aquí, sin tráfico. Gracias por hacerte presente. Kp3, Estación Contrador, ¿Alguien más? Kp7, Whisky Romeo, Echo. Nuevamente, porque no, no pude escucharle, eh, no entró muy clara, a través de Colin, no entró muy claro, a través de Colin, trate nuevamente, este Kp3, Víctor. Kp3, ¿Alguien más? Tantale, Kp7, Whisky Romeo, Echo. Copiado, este Kp7, Whisky Romeo, Echo, Kp7, Whisky Romeo, Echo. Copiado, me parece que está en Utah, gracias por hacerte presente. Whisky Papa 4, Romeo, Whisky Romeo Whisky Papa 4, Whisky Eh, dijiste Whisky Romeo, Whisky Whisky Papa 4, Romeo, Whisky Romeo, Buenas noches Whisky Romeo Whisky Romeo, este, copié de Lupe 4, Whis Romeo, Whisky Romeo This is the Kilo Papa 3, Alpha, Whisker, Repeater Y luego pues vamos a darle oportunidad a los compañeros que nos saludan rápidamente Este, hay bastantes en la lista, así que no creo que todos puedan, pero vamos a tratar con lo que se puedan, ¿verdad? Este Eh, el, eh, para el grupo de Javiope En el parking de lo que era Cias en Fajardo, en la ciudad de Fajardo, así que Se unió dando toques finales de, para la expedición de, eh, VXDX Expedition Se va a hacer, se va a activar como, eh, Ayota Norteamérica 249, eh, en febrero 25 al 27, así que es un evento, eh, ya anunciado internacionalmente, y quedan todos cordialmente invitados a que traten de contactarnos cuando estemos desde la isla de, eh, VXDX Expedition Que todos los operadores, que van a estar a, 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 a bordo de, de este, de, de este magno evento de Javiope rescue, eh, lo vamos a ver desde el febrero 5, vamos a llevar varios de los fallos que se van a utilizar en la expedición como un K5 un Icon 7610 ya es UFT TX10 hay radio obviamente que uno no lo ha utilizado pues ese día vamos a presentar los radio y vamos a explicarle los features más importantes que debe saber cuando se vaya a operar en la expedición, así que no falte para que entonces cuando llegue a Vieques sepa como operar el radio que va a estar frente a usted, así que vamos a discutir parte de la logística y todos los movimientos que vamos a hacer en la isla de Vieques Repito, estación control identificando también al repetidor el NP3 Eco Mike del net de radio operadores del Esteque se origina todos los lunes de 7 a 8 de la noche 23 a 24 horas UTC a través de las redes sociales yo administro tres sites de Facebook que son Ham Satellite Puerto Rico Ham Satellite Puerto Rico es uno de ellos Radio Operadores del Este es el otro site de Facebook todos son privados lo que usted tiene que llenar si completa las las preguntas lo pone automáticamente en el sistema si no pues entonces tiene que esperar la aprobación mía o de alguno de los moderadores que también pues pueden darle entrada a cada uno los que así lo solicitan yo estoy administrando el site de Aventuras Sota por cierto soy el maniel de Sota Summit on the Air en Puerto Rico así que si usted quiere activar alguna montaña tiene duda se puede comunicar conmigo vaya a la página de QRZ bajo KP3 Pistor y ahí está mi email me escribe por ahí y si tiene duda pues yo le contesto gustosamente YOLA como YankeeOscar LimaAlpha Sight SierraIndiaTangoEco punto com así que esa es la la página web también a través de QRZ pues puede encontrar información sobre el particular este año hemos hecho bueno bueno al final de año y lo que va de este año pues hicimos ya una playa hicimos cuatro el año pasado son cinco playas así que prepárense que ahora vamos después de la expedición nos vamos para cumbre vamos para la montaña así que empieza a caminar este y rebajar algunas libras porque nos vamos para los topes montaña este año así que aquellos que nos quieran acompañar o que quieran hacer la activación por sí mismos pues invitados para hacerlo entrevista estación control del net de radio operadores del este así que ha habido mucha actividad lo hemos visto este y ese es el propósito de nuestro grupo motivar a otros grupos que también salgan y no solo verdad este instalen fuera de las cuatro paredes sino también le sirve de 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 ensayo en cuestión de cualquier cosa que pueda ocurrir nadie sabe que puede ocurrir y usted ya tiene su equipo preparado funcionales este ya haciendo varios ejercicios este adiestrándose sobre cómo verdad establecer comunicación de playa a playa de playa a isla de playa a montaña etcétera etcétera entrevista estación control del net de radio operadores del este así que vamos a ver por aquí vamos a recoger una o dos o tres estaciones más y vamos por ahí por encima de la lista voy a llamar así salteado así que a los que llame y estén presentes pues entonces le damos la entrada porque si le damos entrada a todos entonces no vamos a terminar a las 8 vamos a terminar mucho más tarde así que nada este alguna otra estación que se quiera reportar este es KP3 Víctor asaltación control por eso como no hay más nadie entonces vamos por aquí a la lista KP4 Víctor Papas si está por ahí en jamón adelante buenas noches a todos los que escuchan buenas noches a ti Rafa muchísimas gracias por la oportunidad voy a hacer lo simple directo preciso y conciso gracias por la comunicación y además por las actividades que han realizado hasta el momento estaré pendiente al próximo Park Zone Deer y para finalizar hacer algo bien corto quería sugerirte de poder presentar o tener la posibilidad en este caso poder ampliar el conocimiento respecto a esas áreas así que eso sería todo KP3 Radio Deco KP3 Víctor KP4 Víctor Papas Ramón si si se puede hablar algo de eso pero es más es más efectivo pues dar una presentación sobre el particular en modo que unión zoom tiene más tiempo uno y puede poner visuales y hacerlo ¿verdad? más más visual y las personas pues cuando tienen cosas visuales pues retienen más pero sí lo estoy aquí mismo apuntando en mi agenda para entonces ver qué podemos hacer sobre el particular o tal vez hablar sobre por encimita de las cosas que se pueden hacer así que gracias por el comentario y nada placer escucharte estar listo para para vieques estaremos ahí si lo permite estar enviándote un email pendiente gracias 73 para serte presente vamos entonces a traerle a Daniel el hombre de Bayamón KP4 Delta Radio Bravo adelante bueno Rafa muy buena noche y gracias por esta oportunidad también al igual que a todas las estaciones que se están haciendo presentes les tiendo un fuerte estrecho de mano a la distancia esperando que se me cuide mucho con relación a la pandemia que todavía no bajen la guardia porque tenemos que estar ahí a la defensiva así que un saludo también a los muchachos que nos escuchan por los diferentes medios de radio que no tienen el privilegio de entrar en estas bandas pero que siempre están pendientes a todas estas informaciones que ustedes imparten y las actividades claro está que ustedes llevan a cabo a través de toda la isla así que Rafa un fuerte abrazo fraternal para ti los tuyos y todo el grupo de radio operadores del este muchas gracias por esta oportunidad K4 Delta Romeo Bravo desde Bayamón te entrega Daniel gracias por hacerte presente y gracias por los comentarios así que vamos a pasarle a K4 Alpha Romeo Papa Alfredo adelante buenas noches buenas noches buenas noches un saludo cordial desde la ciudad de Atillo para todos que la estén pasando bien K4 Alpha Romeo Papa Alfredo gracias por hacerte presente vamos a traerle entonces a WP4 Romeo November Whisky Josie adelante buenas noches y Papá Fua Romeo November Whisky Josie desde Ponce un saludo para todos Josie por hacerte presente desde la ciudad señorial de Ponce gracias vamos entonces a entregarle a WP4 Romeo Julie Oscar Tom Carlos adelante buenas noches a todos de parte de esta estación Whisky Papa 4 Romeo Juliet Oscar operador Carlos buenas noches a ti también Rafael y todos los que están escuchando durante este network en el día de hoy un saludo fraternal a todos y esperamos encontrarnos en la actividad de Iota por lo menos yo como Hunter así estaré pendiente de participar en esta actividad y cualquier otra que surja en el momento este es Whisky Papa 4 Romeo Juliet Oscar back to you night control Carlos gracias yo sé que nos vas a casar por ahí facilito desde Ceiba así que vamos a ver como si pasas por encima o como sea por el pilot pero sí que nos vas a contactar estoy seguro de eso gracias por hacerte presente NP3 Mike Juliet Don John el hombre más activo de de Javier Perra del Este adelante buenas noches Buenas noches Rafa y buenas noches a todos los que nos escuchan este es la noviembre de Papa 3 Mike Juliet nada este resumiendo el fin de semana muy bueno gracias KP4 noviembre de tango Víctor Nicky que me acompañó hizo sus contactos ahí en dos metros yo trabajé trabajé el programa de bota tuve como 22 contactos y varios beach to beach como dicen por ahí y también trabajé bajo el programa de bota hice como 44 en 10 metros 17 20 hasta que me cansé llegó el agua cero y tuvimos que recoger así que nos pasamos muy bien así que nada hasta la próxima noviembre Papa 3 May y le te entrego gracias yo sé que estuviste bien activo a mí me acompañó Jordán y estuvimos escrabiando en San Miguel así que salimos olvídate bañados de fango pero eso es parte de eso es parte de esto así que gracias por hacerte presente este es KP3 KP3 Víctor Entonces Control identificando el repetidor NP3 Ecomay y el NET de Radio Operadores del Este vamos entonces a pasarle a WP4 WP Bravo India adelante buena noche muy buena noche muy buena noche compañero WP4 WP Bravo India nada felicitando a ambos y a todos aquellos que así estuvieron en los diferentes programas entiendo que estuvo también la Casa de la Zorra de ese no he ido a verle cómo ha sido el resultado pero felicidades a ambos porque aunque la lluvia les cortó a mitad pudieron hacer los contactos requeridos nada esperando ahí entonces para Eliota de Vieques para entonces hacer también de cazador en esta ocasión no voy a poder estar con ustedes pues nada WP4 WP4 corto y breve back to you next control David gracias gracias por ahí disfrutamos aparte de con el aguacero disfrutamos lo malo era salir de allí bajo el aguacero pero lo logramos vamos a verle entonces vamos a entregarle a Glory KP4 Golf Lima Oscar adelante buenas noches muy buenas noches este es KP4 Golf Lima Oscar Glory transmitiendo nuevamente gracias a Dios desde Carolina después de un mes de estar por Ecolink y aquí contenta de estar otra vez en Puerto Rico y esperando para participar en algún pota y quizás hasta algún sota muy buenas noches 73 back to you next control excelente excelente Glory gracias por hacerte presente y que bueno que estás de vuelta en casita aquí no hace frío aquí nada gracias por hacerte presente y nada motivada motivada para hacer cualquier tipo de evento gracias por tu motivación tu motivación motiva a otros también así que gracias saludos a tu esposo yo no sé si el hombre Alaca está por ahí Don Roberto Kilo Lima 4 Noviembre Echo allá tiene que hacer tremendo calor la delante así hace calor muchachos hace calor y oco pero que vamos a hacer estamos laborando aquí son las dos y pico de la tarde dos y cincuenta y cuatro tres de la tarde ustedes ya son como las ocho de la noche nada cortí breve para seguir laborando y moviendo las manos cuídense en puertes en bien se les quiere KL4 si tienen calor me avisan Roberto gracias por hacerte presente como siempre y nada suavecito que con ese calor no se puede caminar mucho porque hay que hay que tomar mucha agua se puede fatigar uno siete tres gracias por hacerte presente KB3 alfa Víctor Julio está por ahí adelante buenas noches todos los lunes y escucharle y nada ningún tráfico solamente escuchando el net e indicándole a los muchachos también que ya es 449-200 está full duty ya que nos dio unos problemitas en estos días pero ya está completamente reparado y está 100% full duty adelante por ahí Jerox seguimos entonces por ahí este vamos a entregarle a Emanuel NP4 ya estamos casi finalizando estoy brincando la lista por ahí así que aquellos que no les de entrada me excusan y la próxima ocasión pues estaremos dándole entrada así que gracias por por estar presente en el net así que vamos a ver si por ahí Emanuel está listo adelante gracias Rafa pendiente al net por acá corto y breve para dejarle espacio a los demás 7-3 te recuerdo que el próximo sábado estaremos pues reuniéndonos acá después pues me puedes llamar a través de whatsapp nos ponemos de acuerdo este capa entrevista estación control noviembre papa 3 que ve clima por ahí entró alguien este noviembre papa 3 alfa mister repeater ahora por ahí noviembre papa 3 jueves clima noviembre 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 una estación alguna estación que estaba tratando de entrar este no estoy recogiendo estaciones en este momento de todos modos este Emanuel fue el último así que vamos a entregarle a KP4 GQ si está por ahí adelante 4 por aquí un saludito solamente aquí de Gio Grande adelante para que puedan entrar dos o tres por aquí que partan buenas noches buenas noches Gilberto no todos van a poder entrar este porque no da el tiempo así que este es KP3 Víctor estación control identificando también el repetidor en el P3 como hay desde Gio Grande en el net de radio operadores del este este vamos a ver por aquí vamos a tratar de darle oportunidad a mi amigo Virgil WP4 Víctor Parrabo si estás por ahí adelante buenas noches saludos buenas noches buenas noches WP4 Víctor Bravo plato celestial por aquí con ustedes comenzando el año como decimos nosotros con el pie derecho y excelente información y esos videos que suben en Facebook que continúen porque eso ayuda mucho estimula a la gente a continuar en esta la edición así que se descambia ya el net control muchas felicidades feliz año 2022 WP4 Víctor Bravo operador Virgil buenas noches gracias por hacerte presente por cierto este para aquellos que están interesados hay un simposio que está posteado en la página de Javi Operador del Este un simposio de varios conferencistas yo estoy en una parte también de la conferencia que se me solicitó la conferencia fue solicitada por Caracas Venezuela así que voy a estar en el segundo turno de la conferencia por media hora así que sobre el tema de satélites lineales y interfaces para poder controlar su motor su radio etcétera etcétera así que si se quiere enterar de eso a las 10 de la mañana empieza el simposio próximo sábado por Zoom toda la información está en la página de Javi Operadores del Este así que si no está suscrito a Javi Operadores del Este entre y ahí está la información estamos también solicitando a que las personas que no se han suscrito al canal Jode KP4 Channel entra a YouTube y pone Jode que significa Javi Operadores del Este Jode como Romeo Oscar Delta Eco Separación KP4 Kilopapa 4 y Channel de Canal Charlie Hotel Alfa Noviembre Noviembre Eco Lima Channel de Canal entra ahí y suscríbase eso es completamente gratis lo que estamos buscando es tener 10 no 10 mil personas suscritas creo que quedan unas 535 personas hacen falta para entonces nosotros poder transmitir en vivo el evento de la expedición desde los dos diferentes sites envíen que se van a coger dos sites el site digital que se llama Delta Site y el el site de CW o Morseco y Siteband que se llama Alpha Site así que para que puedan ver las transmisiones en vivo en secciones ¿verdad? de lo que estamos haciendo allí pues se está solicitando eso necesitamos mil suscriptores para poder hacer las transmisiones en vivo desde la isla de Vieques si llegamos allá antes pues lo hacemos si no pues van a tener que entonces ver videos diferidos después que vengamos de la expedición este KP3 Víctor estación control en esta noche podemos ir a dar por terminado el mismo gracias a los que todos los que se han reportado será hasta la próxima ¿verdad? que podamos este compartir una vez más con otro operador o con la persona que esté ¿verdad? para el próximo turno el próximo operador este KP3 Víctor Rafael y identificando de buena manera repetida que tiene un problemita con el ID de NP3 es como hay desde Río Grande gracias a todos por su atención son las 8 y 2 minutos yo entonces doy frecuencia libre para que siga el repetido en su uso normal así que gracias a todos por su atención será hasta la próxima y el que no se ha suscrito al canal lo puede hacer esta noche o esta semana cuando usted quieras si usted quiere saber de topes de montaña de satélite de DX de todo esto que está relacionado a nuestro pasatiempo suscríbase a esa página que ahí lo voy a mantener usted informado este KP3 Víctor buenas noches si te gustó el contenido deja tu comentario y dale like comparte con tus amigos para que otros puedan disfrutar del contenido gracias 73 gracias a todos gracias a todos gracias a todos